hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y se recuerdan pues en los vídeos anteriores anduvimos en lo que era la pesca pesca agarrando ahí este camarones anduvimos agarrando camarones pileros y caeron unos dos ambos también entonces ahora estoy aquí en mi casa lo que voy a hacer que voy a cocinar los camarones los voy a hacer fritos esperando que sea desagrado el vídeo aquí tengo los camaroncitos miren ahí es sólo los camarones quizás voy a hacer fritos luego voy a preparar lo que aquí tengo los camarones esta guabinita si la voy a hacer frita igual que las chimberitas sólo lo que no voy a freír son los ambos estamos todavía ahí todavía están vivos miren amigos y hace rato que los agarre ahí es aquí está bueno esto es lo que voy a estar haciendo fritos los camarones y los peces suelo lo voy a lavar bien les voy a echar ahí sal de ajo sal de cebolla y consumir para que queden fritos pero bien bueno ahí es esto lo que vamos a hacer de almuerzo este va a ser el almuerzo ya van a hacerla las 12 del mediodía y pues lo tenemos que hacer ahí para el almuerzo bueno ahorita lo que voy a hacer es arrelear aquí él el pez voy a arrelear esta guabina pero esta guabina tienen escamas siempre de descamar un poquito porque si no nos va a caer un montón de escamas ahí y se siente bien feo comerse un pescado con escamas y las guabinas tienen escamas así que es de descamarlas un poquito ahí está ahí es ahora que ya está descamada un poquito voy a pasar a ralearlas miren seguimos 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 ayer bueno como les había dicho aquí tengo sal con cebolla tengo sal con ajo y un consomé de pollo esto lo voy a estar echando pero fíjense que me acabo de ingeniar le voy a echar una una cotita de limón al pescado a los camarones para que quede con el acidito también de de limón y se le pegue también en lo que es él la cosa de saber el condimento el como es el consomé y la sal echamos aquí una rodajita de limón y ahora lo voy a echar sal con cebolla le voy a echar también lo que es un poquito de sal con ajo que dura que dura hay eso sal con ajo y le voy a echar un poquito de consomé consomé de pollo que quede bien sazonado para que vaya agarrando esa bolsita para exprimir otro poquito de limoncita sal sal a ver como nos queda esto con el olorcito que está despidiendo así que amigos pendientes de del vídeo pendiente más adelante ahorita voy a preparar la cocina porque tengo que armarla primero para empezar a freír ya los camaroncitos así que pendiente y nos estamos viendo más adelante ahí es ahí es bueno seguimos amigos yo creo que el aceitillo ya está bueno cuchillo 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 traía el cuchillo cuchillo yo traía el cuchillo jajaja hoy sí bueno aquí traigo cebollín del que cultivo ahí en el huerto unas pencas de cebollín para echarle el aceite y que vaya agarrando el saborcito la cebolla más que sí huele rico este cebollín cebollín fresco recién cortado ahí es aquí está miren cebollín bien fresquito fresquito está reventando aquí todavía llevaba gotitas de agua voy a bajar un poquito aquí el fuego hoy sí que se vengan los camarones que se vengan los camarones hay amigos lo acabo de echar y ya huele demasiado bueno no 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 está hambre ya más hambre de la que tengo me dio sigue esperando que les gusten los videos amigos videos hoy de cocina la verdad esto va a quedar pero buenísimo miren amigos ahí está ahí se va cocinando esta es la cocinita que nos regaló la amiga suscriptora ya hace un par de años y pues le agradecemos mucho y como les digo ya tenía tiempo de no utilizarlo desde que después Brian no utilizaba la cocina y pues hoy sí me está sirviendo le voy a subir un poquito la llama ahí es miren esto sí va a quedar pero re bueno la verdad re buenísimo ya agarró colorcito aquí ya lo voy a esperar que se tuesten bien para que no vayan a quedar crudos y a meterles el diente unas partiditas calientitas una gaseosita limoncito porque esto va a ser todo mi hermosa pero que siento que me está fallando aquí porque el viento hay mucho viento ahorita pero hay que se vayan despacio despacio sin prisa y aquí solo nos quedaron unos dos ya una huevinita y unos camaroncitos nos quedaron como hay viento pues el viento se está llevando el calor para otro lado ahí es ya casi comemos ya casi comemos esperando que les gusten estos videos amigos no se olviden de dejar su like su comentario siempre suscríbanse los que son nuevos es totalmente gratis y pues ya casi ya casi le metemos el diente tengo que poner aquí esta protectora para el aceite ya casi ya casi si lastima que ahorita el viento es el que está molestando la llama se va para otro lado no porque esto fuera rápido bueno voy a ver ahí está una tabla si pongo la tabla aquí sal 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 y acusar al menos que ponga la tabla aquí pero yo voy a ver si no hago un solo desorden y boto hasta los camarones bueno ahí no un solo desorden ahí amigo y boto los camarones pero esto ya está ya está quemando déjeme está una una cuestión de esta hombre esto ya estuvo este arroz ya se coció bien ahí es está quemando ya estaban unos allá han quedado bien doradas para evitar que para evitar cualquier dolor de estómago bueno ahí van estas otras estos son los últimos y la guadilita bueno amigos miren así es como ha quedado el plato al final del día y al final de la cocinada así como nos quedó los camarones bien fritos los pescaditos y nos estaremos viendo en un próximo video gracias por haber estado aquí no se olviden de dejar sus comentarios suscríbanse a las que son nuevas totalmente gratis compartan nuestro canal dejen su like y pues sin nada más que decir nos quedamos aquí con este platillo súper delicioso ahí es chau 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 chau